Bueno, pues don Carlos Álvarez Flores está ya en la línea telefónica, creo que va a insistir en el tema de que la corrupción y la contaminación son fenómenos intrínsecamente ligados, ¿no Carlos? Por supuesto que sí, mi querido Arnoldo. Muy buenas tardes. Mira, yo quisiera, bueno, muy buenas tardes a ti y a todos. Igualmente, Carlos, gracias por estar acá. A ver, escuchas, que son muchos, muchos. Este tema, bueno, pues es un tema muy importante porque, como te decía, o si no lo repito, tiene que ver con la salud. O sea, no es un tema romántico. Yo no tengo nada de romanticismo. Mis actividades son la protección, la conservación de los recursos naturales, el buen uso de los recursos naturales de nuestro país. Y, por supuesto, pues las consecuencias, lo que trato de evitar son las consecuencias de esta contaminación química, curiosamente es química, porque aquí no estamos hablando de problemas de una contaminación bacteriana, que sería el problema. No, es de origen humano, digamos, y es con productos artificiales producidos por los humanos, ¿no? Exacto. O sea, estamos hablando de las actividades de la sociedad moderna, de esta sociedad industrial que cambia, que modifica, que transforma los elementos naturales en cosas que nos sirven. Y pues sí, seguramente sí, ¿verdad? Pero no vamos a estar... Pero también ya con un criterio de consumismo excesivo, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Porque ese es el modelo, ¿verdad? Es el modelo económico. Pero bueno, vamos al tema de... El ejemplo de las ladrilleras que di, eso es solamente una pequeña parte de todos los grandes problemas que tiene, no solamente la ciudad de León, no, 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 por supuesto que no, ¿verdad? También Salamanca, también Irapuato, Celaya, San Miguel de Allende, o sea, hablando de Guanajuato. Entonces, en ese orden de ideas, debo decirte que hay todavía más problemas con los tabiqueros. Fíjate bien, resulta de que hay un grupo de tenerías y curtidurías y un grupo de zapateros, que son los sectores más importantes ahí en esa ciudad. Estás hablando del Consejo de Zapal, entre otros. Exacto, y ahorita vamos con Zapal también. Pero bueno, el tema es que resulta de que los señores curtidores y muchos zapateros están llevando sus residuos y muchos envases, empaques y embalajes a quemar en las ladrilleras. ¿Cómo ven? Eso me dijo Eduardo Ríos, con quien ya hablé. Qué bueno. Me dice que él no quiere demandar, porque es pacífico y tranquilo y quiere llevar la cosa en paz, pero que están quemando residuos industriales en los hornos ladrilleros, lo cual habla de un descontrol absoluto del manejo de residuos. Así es, entonces, ¿qué quiere decir? Que no solamente están violentando, obviamente, como ya lo dijimos aquí, lo voy a repetir, la norma técnica estatal para los ladrilleros, dice claramente que solamente pueden quemar gas natural, gas LP o diésel. Entonces, esto que están haciendo este grupo de curtidores y este grupo de zapateros, eso todavía más grave. Y además allá se agregan otros manufactureros, los que están produciendo insumos para las automotrices. Así es, entonces, mira, aquí hay otros, bueno, estamos hablando ya, ahora sí, de los sectores más importantes. Entonces, yo hago un llamado a todos ellos. Ellos son grandes empresarios, poderosos empresarios, ¿eh? Entre ellos muchos de la clase política. Bueno, yo hago un llamado respetuoso. Ellos saben perfectamente que están cometiendo delitos ambientales. Yo no estoy inventando los delitos. Esos delitos los están cometiendo. A ver, yo te preguntaría algo. Hay empresas muy artesanales, por cierto, que están recogiendo los desperdicios de algunas fábricas. El otro día ni más ni menos me los encontré en una distribuidora de coches, donde ya ves que salen ahí todos los desperdicios del mantenimiento de los vehículos. Es correcto. Y el industrial a lo mejor le vende a alguien que dice que va a manejar los residuos. Y este, tranquilamente, va y los tira, los vende a los ladrilleros. Bueno. ¿Puede haber eso también? Hay dos, mira, hay dos formas. Primero, aquí la autoridad que no existe es la del Estado. O sea, la que regula y autoriza a un empresario que dice que quiere reciclar, que quiere recolectar, acopiar o reciclar residuos de manejo especial, no peligrosos, de manejo especial, que son estatales, es el Instituto Estatal de Ecología de Guanajuato. Entonces, cualquier persona que se diga empresario que tiene autorización para recolectar, recoger todos estos residuos, pues debe tener una autorización del Estado para empezar. Y el generador, me refiero al curtidor o al zapatero o cualquier otra empresa que genere residuos de manejo especial, tiene la obligación de decirle, a ver, preséntame tu autorización por escrito. Y aunque se la presente en un papel, tiene que entrar a la página web del Instituto Estatal de Ecología y verificar que esa empresa, con ese nombre, tiene el mismo registro que dice el papel y que está autorizado en la web. Si no está, ni tiene un papel enfrente de la empresa y no lo verifica y no está en la lista de los acreditados por el Instituto Estatal de Ecología, pues está fuera de la ley. Claro. Ahora bien, muchos, aunque tienen el registro, le cobran al generador, le dicen, ¿sabes qué? Me voy a llevar tus tres toneladas, pero me tienes que pagar, ¿cuánto? 350 pesos la tonelada, por decirte algo. Ese es un número, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Me vas a dar mil pesitos y me los llevo, tus tres toneladas. Y luego él agarra, se los lleva a los ladrilleros y se los vende a los ladrilleros. Pero la autorización que tiene esta persona no es para que se los lleve a los ladrilleros. Esos residuos tienen que ingresar a un relleno sanitario o a una planta de reciclaje que no existe. No hay ni planta de reciclaje ni hay un relleno que reciba, porque el único relleno que hay, pues es el de el municipio que opera Pasa. Tú sabes quién es Pasa. Así es, sí lo sé. Entonces, estos amigos están... Y ahora pasa, opera también, o va a operar la recolección de basura en lugar de red recolector. Todavía no termina, pero es un pleito en el que no quiero perder tiempo. Ok, ok. Entre ellos, yo no sé quién va a ganar, pero el tema es este. El problema es que estas empresas o disque empresarios, muchos no tienen ni siquiera la autorización del instituto y otros sí la tienen, pero violentan la ley haciendo lo que te dije. Le cobran al generador y le venden al ladrillero. Entonces, están cometiendo un delito porque no cumplen con la norma. Y segundo, le están dando materiales peligrosos que a la hora de quemarse en los hornos de los ladrillos, pues generan gran contaminación tóxica, muy tóxica. De manera pues que entre esos tramposos, los tramposos de los ladrilleros y los tramposos que dan las autorizaciones, que son todas las autorizaciones... Bueno, y tu amigo de la parra, ¿qué tiene que ver aquí? Bueno, pues él está mudo. Anda muy ocupado, grillando ahí en el municipio, queriendo que Héctor López se... Se quedó mudo con lo que dije. Ya se quedó mudo. Ya me dijeron, ¿eh? ¿Qué te dijeron? Que ya oyó mi audio. Que se quedó mudo. Se enojó porque dijiste que era borracho. Creo que eso sí te pasaste, porque eso no es ningún problema. Pero a ver, la palabra borracho es un adjetivo que... Hasta en las canciones de Pedro Infante, hombre, por favor. No, sí, sí, pero hay hasta borrachos simpáticos, que no es el caso, pues, ¿no? Bueno, voy a ofrecer una disculpa al biólogo, al tremendo y célebre. Oye, ¿ya viste la página de Facebook León Contaminado? No sé quién lo esté haciendo, pero está llevando un registro muy puntual de la contaminación del aire en León, las fotografías que lo muestran. Y verdaderamente sí es para que nos preocupemos, ¿eh? Para que veas que no estoy inventando yo nada. Simplemente estoy refiriendo puntualmente quiénes son los actores, quiénes son los que contaminan, quiénes son los irresponsables. Ahora quiero aprovechar rápido para mencionar a estos señores regidores. Se llama Betty Yamamoto. Sí, Beatriz Yamamoto. Ana Coco Carpio. Correcto. Alejandro Alaniz. Sí. José Luis Manrique, del que quiero hablar un poquito. Y el último, que es el verde. Sergio. Yo creo muy verde, o sea... Sergio Contreras. Sergio Contreras. Mira, yo conozco a Carlos Chacón bien, a Carlos Chacón Calderón, que por cierto ya no es el secretario general del verde, ahora es Sergio Contreras. Bueno, la patrona se llama Beatriz Manrique. O sea, la líder eterna es Beatriz Manrique. Se llama líder moral, es el término correcto en la política mexicana. Bueno, ella es la líder moral y es la que es amiga del niño verde. Por eso está ahí. Bueno, este muchacho, Sergio Contreras, yo lo traté, lo conozco desde hace muchos años, por favor, ya fue diputado, ahorita es regidor, y mañana va a regresar y quiere otra diputada. O sea, andan así como chafulines, ¿verdad? Diputado aquí, diputado federal, diputado local. O sea, ellos cobran siempre. Pero como yo les digo, oigan, échenle ganas, hombre, ustedes son los verdes. Échenle ganas, hombre, en el tema ambiental. Llamen a cuentas a sus funcionarios. En este caso yo quiero hacer un llamado a estos cinco. A Betty Yamamoto, Ana Coco Caccio, Alejandro Aronís, José Luis Manrique y Sergio Contreras. Quiero hacerles un llamado respetuoso. ¿Por qué? Porque todo esto que está pasando en su municipio, en su ayuntamiento, también es responsabilidad de ellos. Te voy a decir por qué. Porque ellos cobran un sueldo a nombre de los leoneses. Ellos son los representantes del pueblo de León en el Cabildo. Y cobran muy buen sueldo. Y luego, para acabarla, de completar, pues ellos son miembros de la Comisión de Medio Ambiente. Correcto. ¿Existe una Comisión de Medio Ambiente? Con todas estas irregularidades, con toda esta corrupción y con toda esta contaminación, yo creo que tienen... O sea, ellos son los que deberían cuidar a De La Parra. ¿Perdón? Ellos son los que deberían estar cuidando que De La Parra trabaje. Deberían llamarlo a la Comisión para decirle, señor director, el biólogo Ricardo De La Parra, háganos el favor de explicarnos por qué está pasando todo esto, ¿no? Que se defienda, ¿verdad? O sea, tiene derecho. Acuérdate que todos tienen derecho a defenderse. Y no son públicos los registros de calidad de la aire en León. Sí son, ¿no? Ay, bueno, por favor, ese es un tema... Olvídate. Ese es un tema secreto. O sea, esa es una broma. O sea, son gentes... Todos los que llevan las redes de monitoreo, de la famosa red de monitoreo, pues están en manos de ciertas instituciones, por decirlo así. Y entonces tienen secuestrada la información. O sea, pero además ni siquiera sirven. O sea, son equipos viejos, no están ubicadas las... Se llaman estaciones meteorológicas, no están ubicadas donde deben estar. O sea, están del otro lado de donde corren las plumas contaminantes. Entonces, nunca van a medir. Están del otro lado. ¿Es por incompetencia o es por dolo? No, bueno. Que están mal situados. Ya no hay... Acuérdate que ya no hay tontos. Ya se acabaron los tontos. ¿Sí me entiendes? No, hombre, por favor, son muy vivos. Todos son bien vivos, son bien inteligentes, todos. O sea, estamos llenos de un puñado, porque son unos cuantos, ¿eh? Que esos unos cuantos, fíjate bien, ¿eh? Todos los empleados de Ecología de León, todos los regidores, todos los tabiqueros y todos los empleados del Instituto Estatal y todos los de la PAOT, que tampoco son muchos, son muy poquitos comparados con la salud de todos los leoneses. ¿Cuántos leoneses hay? Millón 600. Bueno, con la conurbación quizás más. Bueno, vamos a hablar de un millón 600 mil. Entonces, no es posible que un puñado de responsables corruptos entre empresarios, funcionarios, regidores o directores de... Pongan en riesgo la salud de... ¿Cómo en riesgo? No, están agrediendo, enfermando a los leoneses. Porque, como te dije, esto no es un problema de romanticismo como la mariposa monarca. Bueno, la mariposita monarca me gusta mucho, o la ballena azul también me gusta mucho, o el jaguar, ¿verdad? Es que ya casi no hay, me gusta mucho. Pero el tema aquí es que el mismo Eduardo, no sé si te dijo, él está enfermo. No. No sé si te lo dijo. Claro, o sea, él está enfermo. Y como tú bien dices, él es una persona que quiere llevar la lucha por otro camino. Está bien. Yo le dije, mira, ya hablé con él, ¿eh? Finalmente ya lo agarré porque su celular lo cambió. Entonces, ya hablé con él. Le dije, mira, adelante, tú no te preocupes. Yo voy a seguir con lo mío. Yo voy a seguir denunciando esto. Y vamos a ver si logramos hacer algo. Y si no logramos hacer mucho, viene el voto. Y voy a ir a hacer campaña a pie con el voto. Voy a decir, a ver, ¿por qué van a votar? No, pues que los azules, ok. Bueno, entonces que se comprometan los señores a que todo esto se acabe. Se acaba la corrupción, se reubica a los ladrilleros. Yo no tengo nada en contra de los ladrilleros. Si ellos se reubican y queman, fíjate bien, en un parque. Ya no quiero hablar del parque piel porque ahorita... Bueno, hay lugares en México donde se haga ladrillo con técnicas, ecológicamente responsables. Claro, por supuesto. Y es económicamente rentable. Claro. Y por qué aquí no, si este es un Estado que se precie de ser de primer mundo, aunque tenga dengue ya, ¿eh? Se requiere voluntad política. Hay que apoyar a todos. Hay que hacerlo bien y no... A ver, te pregunto una cosa clave. ¿Tú crees que a Miguel Márquez le importa el tema ambiental? No. ¿Con los funcionarios que ha puesto en la PAOT y en el Instituto Estad de Ecología? El señor Márquez Márquez... Mira, déjeme decirte quién es Márquez Márquez en medio ambiente. Él es un hombre de limitada capacidad técnica. No es su culpa. Es abogado. Vuelvo a lo mismo. No es su culpa. Pero, como gobernador, es un hombre muy ignorante del tema ambiental. Entonces, a él le gustan las armadoras de carros, igual que a Oliva. O sea, ellos han invertido. Y las llanteras ahora, que también son altamente contaminantes. Yo no critico eso. Está bien que traigan mano de obra. Todo eso está bien. Pero que no le den la importancia al medio ambiente y a la salud de los guanajuatenses. Eso sí no estoy de acuerdo. Por eso los critico. Y por eso no pueden salir a defenderse. O sea, el señor Márquez Márquez, que ya se va. Que se va a ir a dónde. ¿Quién sabe dónde se va? ¿Dónde está Oliva? A ver, dime, ¿dónde está Juan Manuel Oliva Ramírez? Creo que tiene unas oficinitas en el Comité Estatal del PAN. Bueno. Chiquititas. El señor ya no está, ya se fue cuando era el gobernador, el rey. Ahorita no es nadie. Pero además si sale a la calle, hasta le podemos chiflar. ¿Sí me entiendes? Entonces ese es el tema. ¿Creen que a pesar de todo lo que hacen mal, no va a haber consecuencias en el futuro? Pues sí, Oliva no puede andar así como muy públicamente aquí entre los leoneses. ¿Me entiendes? Porque la gente que los reconoce, ah, ese es el güey, ya para que te digo los adjetivos. Entonces, el señor Márquez Márquez es un hombre ignorante de la responsabilidad ambiental que tiene. Y tiene dos organismos, ya para terminar, ya, 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 vamos a, luego vamos a... Sí, porque no dejas títere con cabeza, mano. No, pero espérame, ahí te va. ¿Sabes qué le dije un día? A los seis, siete meses que tomó posesión, yo me entrevisté con él, hombre. Me llevó Ana Carmen. La entonces directora del instituto. Exacto. Que no entendía tampoco mucho el tema, eh. Por favor, claro que no, pero ahí te va. Le dije, oiga, señor gobernador, la pausa... Oye, y no la corrieron, eh. No, claro que no. Tiene un puesto ahí en el Iplanej. La regresaron a donde la sacaron, pero ahí te va. Exacto. Bueno, ya para terminar mi comentario, tuvimos dos minutos, porque no me dio más, dos minutos. Estaba muy ocupado, ya sabes cómo están de ocupados, para lo importante, ¿verdad? Y a esto le digo, oiga, el instituto y la PAOT ya no nos sirven, hombre. Una nueva secretaría de medio ambiente, por favor, con gente que tenga vergüenza, con gente preparada. Muy buena idea, dice, lo vamos a hacer. O sea, él sí prometió, no a mí, pues, olvídate de mí, yo, yo, no. Negoció con los verdes, eso me lo dijeron los verdes. Carlos Chacón me lo dijo. Hemos llegado a un acuerdo, y aunque no sea en el primer año, segundo, a lo mejor en el tercer año, se forma la Secretaría de Medio Ambiente, ¿ya? Una institución diferente, a donde ya la PAOT y el instituto ya se van, y se forma una secretaría, como Dios, como debe ser. ¿Verdad? Más burocracia. Pero no cumplió, no cumplió, ese es el tema, no cumplió. A ver, pero si no está funcionando el Instituto Estatal de Ecología, no está funcionando la Procuraduría, ahora de Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y no está funcionando la Comisión Estatal del Agua, porque es la otra que querían meter en esa licuadora para ser la Secretaría de Medio Ambiente, ¿qué te garantiza que una secretaría con esos insumos vaya a funcionar? Bueno. ¿Nomás para darle chambo a un cuate o algo así? No, no, mira, es que ya debemos cambiar el modelo. Mira, yo les digo a los señores de la clase política, a ver, ¿quieren seguir ahí? ¿Quieren seguir? Bueno, vamos a hacer las cosas diferentes. Fíjate, el problema ambiental es tan grande y tan complejo, que lo mejor para los gobiernos es dejarla en manos de todos. A ver, vénganse todos, aquí métanse los colegios de profesionistas, los expertos, las ONG, vénganse, aquí siéntense. Y entonces haces corresponsables a todos, y ya la responsabilidad ya no es nada más tuya, sino que la compartes con toda la sociedad organizada, y pones gente adecuada, con perfil, con experiencia, que pueda hacer las funciones correctas. Eso es todo, hombre. No se trata de pelearse con nadie, no se trata como yo, ¿verdad?, que quiero meterlos a la cárcel. No, no se trata de eso, se trata de que cumplamos todos. Se trata de que entendamos... ¿Crees que se puede hacer algo en lo que falta de estos gobiernos o hay que esperar a que lleguen los nuevos? Ellos ya están en la campaña. Acuérdate que ya está en su mente todo su esfuerzo y el dinero. Por ejemplo, todos los regidores que mencionaste hace rato ya fueron a avisar que se quieren reelegir. Bueno, por eso te digo, ellos ya su mente ya no está en mejorar las cosas. La mente la tienen ahorita, toda su atención, su energía y su dinero, y el dinero de los guanajuatenses, la están usando para reelegirse, para ver a dónde brincan, para ver quién va a ganar, quién va a ser el gobernador, si no es, a dónde brinco yo, voy a diputado, local, federal. O sea, ellos tienen su mente en todo, menos en las ladrilleras, ¿sí me entiendes? Así es. Y ni en los curtidores tramposos. No digo que todos, que quede claro, no son todos los curtidores ni son todos los zapateros. Son unos señores, no sé cuántos, no tantos yo creo, pero esos tramposos le entregan a otros tramposos los residuos para que los quemen allá y se envenen en los señores de las ladillas. Hasta aquí los vamos a dejar hoy. Muy bien. Vamos a seguir con Zapal, acabas de mencionar, olvídate Zapal. Uf, uf. Pero la semana que entra. La semana que entra hablamos de Zapal. ¿Te parece? Como siempre, muchísimas gracias, Carlos. Muy buenas tardes. Espero que no tengas que pedir muchas disculpas la próxima vez. No, no, mira, lo de borracho tienes razón, ¿eh? Tienes toda la razón. Es un exceso, le ofrezco una disculpa, pero lo tramposo. Sobre todo, como me dijo a mí, el maestro se emborracha con su dinero. Oye. A veces con el del municipio quizás. Oye, pero lo tramposo y la cochina corrupción que hay ahí con los ladrillos. Y la ineficacia, la ineficacia absoluta y total, que puede tener muchos orígenes, ¿no? Esa no la puede negar. Claro. Muy bien. Carlos, buenas tardes y gracias. Buenas tardes.